El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento un breve lapso del tiempo, del universo un segundo sin embargo parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor cuando pasaron los años se acumularon rencores se olvidaron los amores parecíamos extraños